¿Qué tal gente? Estamos en la batalla de Bombul, de Bonex, en el enfrentamiento entre los profesores. Comenzamos en... Ey, 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 mano arriba, mano arriba, mano arriba, en 3, 2, 1, tiempo. Yo voy a comenzar esta vez paso a paso, por eso pido a todos que levanten los brazos, porque yo te ganaré en este caso, y si tú no me atiendes, te meto un cabezazo. Ey, 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 ¿qué le dirá en 3, 2, 1, tiempo? Con eso que me dices, yo no creo que me achique, así que te recomiendo que mejor que practiques, por eso también, con mucho cariño, te digo que conmigo tú no compites, y te va a suceder lo mismo que al chiquillo de Chichipe. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué responderá el profe? Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Pero a ti, Chichipe, te ganó, por eso también tú sabes que te ganaré yo, porque tú sabes que es así, porque hasta a tus alumnos le gustan mis gollotip. ¡Oh! Y la respuesta del profe, en 3, 2, 1, tiempo. Tú tienes gollotip, pero yo tengo métrica, porque mis palabras son auténticas, además yo soy tazaitano y tengo la técnica, y te ganaré con la gema de la aritmética. Y se viene la respuesta del profe, en 3, 2, 1, tiempo. Mira, Thanos, si hacer eso es sencillo, además de esa rima no ha tenido brillo. ¿Qué vas a hacer, Thanos, si hasta te pareces al abuelo del señor de los anillos? ¡Oh! La respuesta del profe se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Pero igual tengo buen desarrollo, además los alumnos me dan su apoyo. Yo sé que te conocen como el profesor Goyito, pero después de esto serás el profesor Poyito. ¡Oh! ¡Termina la batalla!